Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular de Ríos Ratia, y ya hemos mencionado que hoy Arnaldo Tegui iba a estar, y está de hecho ya con nosotros, Arnaldo Tegui, Coordinador General, Secretario General de Euskadi Ríos Bildu, Arnaldo. Egonón, buenos días, muy bien. Encantado de estar en Bilbao, una vez más, en Bilbao. Una vez más, una vez más, está bien eso. Bueno, vamos a entrar, si le parecen, algunas de las cuestiones del día. Bueno, antes de aterrizar precisamente aquí en Euskadi, y por aquello de todo la... Pues porque esto a todo el mundo le llama la atención, ¿no? Lo que ha sucedido con Iñigo Arrejón, lo que está sucediendo con la izquierda alternativa, a fin de cuentas esto afecta al gobierno, porque estamos hablando de una de las patas del propio gobierno, y de los apoyos que tiene ahora mismo ese gobierno. Es una situación increíble, ¿verdad? Sí, no encuentro calificativos y adjetivos para poder definir la situación, ¿no? Porque es algo que al final es ciertamente desolador, ¿no? Yo estaba comentando con el que me ha acompañado a esta radio, que a mí me comunicaron que Iñigo Arrejón había dimitido, y fíjate, yo pensé, bueno, habrá dimitido porque ha habido un pacto en extremis al final entre el PP y SUMAR para apoyarse mutuamente en el Congreso, y pensé, pues este habrá dimitido porque no está de acuerdo, cosa que yo también haría. Y luego nos encontramos con la razón verdadera, ¿no? Entonces, me parece que esto lo que hace es poner encima de la mesa varias cuestiones que, desde mi punto de vista, son fundamentales. Una, la ejemplaridad en la política, sobre todo en la izquierda, porque construir, digamos, modelos de referencia en términos políticos cuesta mucho tiempo y derrumbarlos cuesta medio minuto. Y dos, pues volver a certificar algo que el movimiento feminista permanentemente nos dice, ¿no? Y que a veces nos cuesta creer, porque uno a veces tiende a pensar que la gente no puede actuar de esa manera, ¿no? Pero una vez más se ha demostrado que cuando dicen, no, no hay que buscar monstruos, no hay que buscar gente rara, no hay que buscar, están al lado nuestro y tal, pues, en fin, esto desgraciadamente es así y seguro que seguirá siendo así, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando para que, sobre todo, fundamentalmente, este tipo de cosas se estén sucediendo, no? Y ahí está la cultura machista y están muchos otros factores que también han aparecido en este escenario que creo que tienen que ver mucho con lo que está sucediendo. Pero yo, la palabra que plantearía es desolación, ¿no? Porque cuando uno se encuentra con un caso como este, con muchos casos como este, pues, realmente, lo que estamos percibiendo es que existe una pauta, ¿no? Y esa pauta es la que hay que, digamos, neutralizar. Y los hombres en eso tenemos una especial y gravísima responsabilidad, ¿no? En el caso de los partidos, bueno, de los afectados ahora mismo, porque son varios, evidentemente, estamos hablando de Más Madrid, estamos hablando de Sumar, ahora se escruta sobre si hay protocolos de actuación. ¿Tiene, Oscar Lería Bildu, protocolos de esas características? Nosotros tenemos protocolos desde el inicio, ¿no? Desde el inicio de H. Bildu, es decir, que además tenemos un sistema de alarmas que creo que en alguna ocasión, además, hemos puesto en marcha, ¿no? En más de una ocasión. Pero creo que casos como este, a nosotros se nos hace difícil el pensar que casos como este no se detecten a tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es intensificar las alarmas, ¿no? Y decir, bueno, estos casos no pueden suceder. Y si suceden hay que cortarlos a tiempo, ¿no? Yo estoy realmente afectado por este caso, porque, bueno, yo he conocido a Íñigo Rejón, he conocido a alguna de sus parejas. Y me parece que, efectivamente, pues cuando en el momento feminista persiste la tesis de decir, todo el mundo es majo hasta que hace lo que hace, ¿no? Pues a mí realmente me ha dejado ciertamente tocado, ¿no? Porque al final, dices, una izquierda que pretende plantear modelos alternativos en la sociedad, que pretende una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales, etcétera, pues frente a casos como este lo que hace es derrumbarse algunos espacios que desde nuestro punto de vista son imprescindibles para hacer otro tipo de políticas, ¿no? Pero, bueno, hay que seguir peleando, hay que seguir luchando. Euskari Abildu ha sido ejemplar algunas veces cuando ha tenido que actuar, pero creo que necesitamos tener muy activados los sistemas de alarma, porque, efectivamente, como el movimiento feminista dice una y otra vez, estas cosas suceden, están sucediendo, y no hay que tener ni la más mínima permisibilidad con estas cosas. Sí, menciono el movimiento feminista, ¿no? Porque, claro, en estos casos hay quien ha aprovechado para, digamos, con el agua sucia tirar hasta el niño, ¿no? Y atacar directamente incluso hasta un movimiento feminista, que es una de las barbaridades que también se han escuchado en estas últimas horas. Sí, porque yo creo que hay como una especie de... Sí que es cierto que yo, por lo menos, esto lo he tratado con compañeros y compañeras, ¿no? Yo sí creo que, por lo que dicen las encuestas, las encuestas sociológicas, etc., sí se está produciendo como un rearme de un bloque reaccionario con valores muy reaccionarios, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en Estados Unidos en las elecciones todo el mundo dice que parece observarse una tendencia entre las mujeres de votar demócrata y una tendencia de los hombres a votar republicano. Y yo no soy especialmente de los que pienso que el partido demócrata es la izquierda norteamericana. Bueno, la izquierda norteamericana, pero ya sabemos con qué tipo de valores, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que observo en Europa y también en Euskal Herria, probablemente, en todos los sitios, que existe como una especie de rebelión, pero muy reaccionaria en contra de determinados valores, que creo que son valores que hay que defender. Una cosa es luego cómo se formulan esos valores y cómo se formulan esas tesis, pero sí que es cierto que tenemos que tener también una especie de alarma porque estamos observando no solo con este tema, sino con el tema de la emigración, etcétera, que se está armando una especie de bloque social en valores muy reaccionarios y creo que tenemos que atender con mucha atención y es ahí donde la izquierda tiene que acertar, fundamentalmente, porque si no eso da paso a regímenes autoritarios y a valores muy reaccionarios. El problema igual está que muchas veces la izquierda solamente se queda en el diagnóstico, se queda en la crítica y no da alternativas, propuestas, soluciones. Resoluciones, sí, porque tampoco son fáciles. No, 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 es que esto no es sencillo. Y no se puede, problemas complejos, resoluciones fáciles no existen, pero para mí hay un primer estadio, que es el estadio de los valores, es decir, y de distinguir determinados debates, porque aquí hay una tendencia ahora a debatirlo todo y a mezclarlo todo y luego tenemos el fenómeno de las redes sociales que se ha convertido en una especie de ágora, pero muy, muy, muy perversa, en la que desde el anonimato la gente hace acusaciones, desde el anonimato la gente puede expresar cualquier tipo de opinión, hay una tendencia a la polarización extrema y todo eso hace más difícil las cosas, pero creo que la sociedad vasca ha demostrado muchas veces que tiene madurez suficiente para encarar muchos de estos problemas y yo creo que tiene que haber una solución vasca a todos estos problemas, también tiene que haber una solución vasca a todos estos problemas, son problemas sencillos, pero creo que la izquierda, más allá del diagnóstico, lo que tiene que hacer es propuestas. Bueno, y en el caso, en este caso, en lo que pueda afectar a la parte política, ¿se debilita el gobierno, en este caso se debilitan las fuerzas o se debilitan por otras razones? Porque claro, hemos visto, por ejemplo, pues Podemos ha puesto unas condiciones para sacar adelante los presupuestos, que no parece que el gobierno esté por la labor de sacarlos, bueno, el Partido Socialista esté por la labor de sacarlos. Bueno, es que exigir que se rompan relaciones con un Estado a cambio de unos presupuestos es como una cosa, desde mi punto de vista, que no viene, que no está, digamos, acorde con el, que no es proporcional, ¿no? Pero bueno, ellos han decidido esto y probablemente, bueno, la gente lo ha apoyado. La pregunta que yo me hago es, pero no está referida con el caso de Podemos en este caso, sino que va más en general, y alguna vez la he formulado incluso en esta radio, es decir, hay un bloque de investidura que es circunstancial, que se forma porque el mal menor, si se entiende así, es que haya un gobierno presidido por Sánchez, porque frente a eso hay un gobierno peor, que es el presidido por Pepe Vox, y eso es lo que en definitiva ha hecho circunstancialmente que haya fuerzas que unan sus votos en una dirección en el Congreso. Para nosotros el bloque no debería de ser circunstancial en esta coyuntura histórica, porque decir que puede venir y que hay un peligro de régimen autoritario es lo suficientemente grave como para decir que hay que hacer las cosas bien. El problema es que si tú juegas a interés partidista, que es lo que está sucediendo, pues desde nuestro punto de vista el cálculo es erróneo. Primero, porque estás jugando tácticamente a muy corto plazo, y por lo tanto haces jugadas que, en definitiva, quizás tú creas que pueden fortalecer tu espacio político. El problema es que frente al yo y al nosotros, nosotros siempre hacemos la apuesta por el nosotros. Y entonces, para el pueblo vasco, ¿qué significaría una llegada de un gobierno de ese tipo? Entonces nosotros jugamos en coherencia con eso, y creo que todo el mundo debería hacer eso. Creo, y lo he dicho alguna vez, que estas cosas en política no se dicen. Creo que los más previsibles en estos momentos en el Congreso de los Diputados somos Euskal Herria Bildu, también el PNV en cierta medida, y el Partido Socialista. Y el resto juegan un poco a buscar su espacio propio, a sacar la cabeza, etc. Pero, ¿hay un bien mayor o no? ¿Y cuál es el bien a preservar? El bien a preservar es pararle los pies a la extrema derecha. Y frente a eso, tienes que tener la capacidad suficiente como para entender que los intereses de tu sigla política están por debajo de eso. Luego, ¿parar a la extrema derecha es suficiente? No. Hay que, además, plantear un programa de reformas democráticas importantes. Bien, pero pongámonos a acordar eso y no a estar un poco al albur de un nivel de inestabilidad que no nos favorece a nadie, ¿no? Bueno, pues la situación ya veremos si este gobierno se debilita o no y no parece que Pedro Sánchez esté por el labor de convocar unas elecciones. No lo creemos, no lo creemos. Ni lo creemos, ni lo queremos. Y ahora voy a hacer una apreciación que creo que la uno con la reflexión anterior. A nosotros nos dicen, ¿a vosotros no os iría mal en unas elecciones generales? Probablemente no. A lo que le iría mal es al país. Y entonces lo que decimos es, yo no quiero elecciones generales. ¿Para qué? Para que en vez de tener seis, tener siete. Que sería el caso. No tengo ningún interés. ¿Por qué? Y si no da la cuenta y gana la extrema derecha, ¿qué hago yo con uno más? Nada. Entonces, Euskal Herria Bildu creo que ha venido a la política de este país también a cambiar las cosas. Y aunque yo sé que a veces es difícil creer que en el mundo de la política haya gente que se dedica a la política por compromiso, que es el caso, nuestro caso. No digo que sea el único. Nuestro caso, nosotros decimos, yo prefiero estar con un gobierno que pueda abrir posibilidades de debates que llevamos mucho tiempo por hacer, a tener un parlamentario más o un parlamentario menos. ¿Por qué? Tener un parlamentario más o un parlamentario es circunstancial. Tener una oportunidad de abrir debates que para el país son importantes no es circunstancial, es importante. Y creo que los vascos tenemos que aprovechar esta situación. Pero es cierto que, bueno, en eso del aprovechamiento de la situación, claro, lógicamente, el gobierno necesita de los apoyos de los demás y, lógicamente, se ve también presionado por las solicitudes, ¿no? Bien sean algunas que puedan quedar o que sean, como ha dicho antes, que se han pasado de... Poco proporcionales. Poco proporcionales. En el caso de la ruptura de relaciones. Pero, bueno, hoy, por ejemplo, un diario de Madrid publica que el PNV, pues lo que está presionándose al gobierno para tener posicionamientos en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, etc., y luego para estar alrededor de empresas. Me parece perfecto, pero no creo que el PNV, no sé si están negociando eso, ¿no? Pero no creo que el PNV ahora mismo haga depender su apoyo a los presupuestos de eso. No, no, está claro. No lo creo. Pero, ¿cuáles son las presiones de Euskal Herriabildo? ¿Qué es lo que le pide al gobierno Euskal Herriabildo? Nosotros, fundamentalmente, vamos a insistir en temas de política social. Ahora hay un debate abierto en torno, por ejemplo, al impuesto a las energéticas, que esto está suscitando que también en ese bloque en el que hay una parte que es de la izquierda y una parte que es de la derecha, pues se está sustanciando en este debate que hay claramente diversidad de posiciones, ¿no? Tenemos a un PNV Junts. Junts probablemente porque hay pendiente una gran inversión en Tarragona por parte de las energéticas que no quiere perder. Y el Partido Nacional de Estabasco, pues porque aquí está Iberduero y está Petronor, que pagan los impuestos aquí y probablemente tenga algún tipo de relación amistosa con ambas dos empresas, ¿no? Bueno, se la han notado la edad con lo de Iberduero, pero bien. Iberduela, Iberduela, Iberduela. Y nosotros que creemos que hay que mantener de manera estable el impuesto a las energéticas. Porque además estamos asistiendo, justo cuando se da este debate, a los beneficios récord de Iberdrola, etc. Es decir, aquí no hay un problema de porque paguemos impuestos, no van a decaer como empresas ni van a decaer su competitividad, ¿no? Pero por encima de eso creo, y antes lo he comentado, ¿no? Que hay posiciones que son más previsibles. Es decir, yo creo que ni al PNV ni a nosotros nos interesa que este gobierno caiga ahora y no nos interesa que este gobierno tenga dificultades. Eso no quiere decir que no seamos exigentes, pero creo que tenemos la responsabilidad de entender, por ejemplo, que este es un gobierno con el que podemos avanzar en el estatus político y, por lo tanto, es una cuestión de prioridades también. Luego está el eje derecha e izquierda en el que PNV y nosotros podemos tener diferencias. Pero creo que hay cuestiones nacionales en el país lo suficientemente importantes como para anteponer ese tipo de intereses a los intereses del partido. Por cierto, mencionado de las energéticas, ¿cree que hay un chantaje de las energéticas ahora mismo? Bueno, la palabra chantaje... Bueno, póngalo entre comillas. Lo digo porque no es palabra mía, vamos. No, pero es que es evidente, ¿no? Cuando uno dice, bueno, pues si se pone este impuesto me voy a llevar las inversiones a otro país. Bien, pues correcto. Esto creo que lo ha dicho Josué de Nimaz, ¿no? Que fue presidente del Euskadi Burbatsar. Y digo, hombre, pues no tendrás mucho interés en hacerle daño a Euskadi, como dices tú, a Euskadi Ría, ¿no? Sí que hay un chantaje, pero este es el juego de... En la democracia liberal todos sabemos que hay gente que no se presenta a las elecciones y manda mucho más que la gente que se presenta a las elecciones, que incluso gana a las elecciones. Esto es un clásico en lo que son las democracias burguesas, occidentales, liberales. Y es evidente que este es un juego que no se debería de tolerar. Es decir, aquí debería de imponerse la voluntad popular y la voluntad popular está en una dirección. Entonces, que en un momento en el que tú tienes beneficio récord, creas que un impuesto que lo que permite es una mayor recaudación, sobre todo para mantener servicios sociales, pues es algo que te parece una cosa que no se puede dar y que tú presiones de esa determinada manera, pues me parece que está fuera de lugar. Además, utilizando artículos de opinión muy demagógicos y muy populistas. O sea, el problema no es que se ponga un impuesto a la banca o un impuesto a las energéticas cuando tienen beneficios récords. Es que es un escándalo los beneficios que están teniendo. Y además, todo el mundo está defendiendo la tesis de que pagar impuestos es algo que se le exige a todos los ciudadanos. Es más, a nosotros nos los quiten directamente. Aquí los trabajadores no tienen excepciones fiscales ni tienen ningún tipo de ingeniería jurídica para no pagar impuestos. Es que hay que pagar impuestos si necesitamos, si queremos un estado de bienestar a la altura de lo que necesitan los ciudadanos vascos. Y por eso creo que eso también es un ejercicio de responsabilidad. Pero en el caso de las energéticas o de los bancos, la lógica a la que obedecen no es la lógica del beneficio social, por mucho que luego se hagan campañas y estas cosas. Es la lógica del máximo beneficio. ¿Y a quién se deben? ¿Al país? No, se deben a sus accionistas, que lo que quieren es cobrar dividendos. ¿Cobrar cuántos dividendos? ¿Cuántos más? Mejor. Entonces, por eso nosotros estamos diciendo en la ponencia de este Congreso que las políticas neoliberales son políticas fracasadas, porque no ponen a la gente en el centro, ponen sus intereses en el centro. Bueno, ayer precisamente el de Endacari presentaba presupuestos, 15.700 millones, algo más de 15.700 millones. Hoy lo hará el consejero de Hacienda y Finanzas, presentará los presupuestos. Había oído una propuesta de Euskal Herria Bildu para hacer una negociación. El Endacari lo tachó de un posicionamiento táctico para rechazar. ¿Qué es lo que van a hacer con esos presupuestos? ¿Qué es lo que van a observar en esas partidas? Yo creo que se equivocó en esa apreciación porque, vamos a ver, la filosofía que animó a hacer esa propuesta no es una filosofía para este año. Es una filosofía para este año que mantenemos los años siguientes. Porque, ¿qué es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta que ha hecho Euskal Herria Bildu? Euskal Herria Bildu para estos tres territorios ha dicho, aquí se abre el periodo de negociación de los presupuestos. Fundamentalmente, en todos los ayuntamientos, pero nuestra propuesta estaba dirigida a las tres diputaciones y al gobierno de Erastéis. La propuesta tiene una lógica desde mi punto de vista aplastante, que es, el debate de los presupuestos es cuántos recursos financieros, de cuántos recursos financieros disponemos y dónde los queremos invertir. Y lo que decimos es, bueno, hay algunos espacios donde es necesario invertir estos recursos. Y, acto seguido, lo que decimos es, ¿qué hacemos? ¿Negociamos Hichaso o Gasteiz? ¿Negociamos, como dijo Ramiro, esto es un país o son tres territorios? ¿No decimos hay siete territorios y un país? ¿Negociamos en cada sitio? Porque los problemas de la vivienda y emancipación juvenil son muy diferentes en Áraba, en Guipúzca y en Vizcaya. Los problemas de movilidad, los problemas de lo que cuestan las autopistas, son muy diferentes en todos los sitios. La propuesta que hicimos fue, ponemos todos los recursos encima de la mesa y llegamos a un gran acuerdo entre el PSOE, el P9 y nosotros sobre en dónde hay que dirigir la inversión pública. Eso no quiere decir que seas irrespetuoso con el modelo institucional ni que no haya que hacer esos debates en las instituciones procedentes, pero lo que decimos es, ¿no sería lógico que dispongamos de todos los recursos financieros y que orientemos el gasto público en las necesidades reales que tiene el país? Esa fue la propuesta. Bueno, frente a esa propuesta, yo creo que ha habido una actitud de cerrazón por parte del P9 y el PSOE, que han dicho, no, no, aquí tenemos mayoría. Bueno, ustedes tienen mayoría en Gasteiz, pero no tienen mayoría en Guipúzca ni en Áraba. Entonces, lo que decimos es, ¿vamos a hablar de emancipación juvenil? ¿Vamos a hablar de vivienda? ¿Vamos a hablar de Sainza? ¿Vamos a hablar de políticas de transición ecológica? ¿Sí o no? ¿Y vamos a orientar el gasto ahí? ¿Sí o no? No, esta es la propuesta que hemos hecho y que vamos a mantener. O sea, no ha venido para dos días, ni para estos presupuestos. Yo le digo una cosa. Nosotros en el 2016 ya dijimos que había que hacer grandes acuerdos de Estado. En la pandemia dijimos, el modelo de solución de los problemas en este país tiene que pasar por una mesa en la que se concierte y se convoque a todas las fuerzas que son necesarias para buscar soluciones. Desde las universidades a los sindicatos a las redes empresariales. Bueno, ya estamos ahí en la mesa de salud. Entonces, esta es una propuesta que ahora se ha tratado de despejar cerrando la puerta a la negociación, cerrando la puerta al diálogo pero que ha venido para quedarse. Y al final yo creo que algún día seremos capaces de entender que es mejor diseñar políticas de inversión pública de manera coherente con grandes acuerdos, no solo entre partidos que hacerlo de manera partidista y decir bueno, aquí tengo mayoría, pongo el presupuesto que yo quiero aquí no tengo y voy a tratar de negociar parcialmente para mí eso es un error y esta es una propuesta que desde mi punto de vista ha venido para quedarse y creo que es buena para el país. Y no falta en el país un debate. Voy a centrarme en la comunidad autónoma vasca, lógicamente, en tres territorios en los tres territorios que, pues, por ejemplo, con digamos que el dominio que tienen las haciendas forales porque son, a fin de cuentas, las que manejan los dineros, los recursos pero aquí hemos funcionado siempre cada uno por un lado. ¿Hay que abrir o no hay que abrir ese debate? Yo creo que hay que abrir ese debate pero por una cuestión lógica que es... O sea, ¿sería cuestionar la foralidad en este caso? No sería tanto eso como hacer una apuesta decidida por la eficacia en la administración pública. Es decir, el debate del tren de alta velocidad. ¿Es que huichazo o gastéis? Más debates. ¿Foronda o Loyu? Es que este es un país... Hemos funcionado siempre, sí, ¿eh? Sí, pero... Aquí hacemos tres campus, hacemos no sé cuántas cosas. Pero yo digo, no ha llegado el momento de que con absoluta tranquilidad, con absoluta serenidad hagamos un debate del conjunto del país. ¿Cuántos aeropuertos tiene el país? Sondica, Noay, Biarritz, Fuentarrabía, Foronda... Somos tres millones y medio de habitantes. No hay otro país en el mundo que tenga tantos aeropuertos. ¿Eso tiene lógica eso? Desde mi punto de vista, no. Pero como eso podríamos poner otro montón de... ¿Por qué alguien que utiliza la autopista en Vizcaya paga más que alguien que utiliza la autopista en Guipuzcoa? Pero lo mismo digo con los cuidados. ¿Por qué pagas más una residencia en un territorio que en otro? Todos somos ciudadanos de, en este caso, estos tres territorios que pagamos impuestos. ¿Eso tiene algún tipo de lógica? Para nosotros no. Tiene una lógica y es entender el país en términos de reinos de taifas. Esto ataca la foralidad, no desde mi punto de vista, porque, en definitiva, una cosa es respetar la foralidad y respetar las instituciones territoriales y otra es que las instituciones territoriales hagan políticas sustancialmente diferentes en el mismo territorio. Yo creo que este es el debate que habría que hacer, yo lo repito, con absoluta tranquilidad y que creo que los ciudadanos agradecerían. ¿Por qué? Porque me parece que hacer distinciones en función de dónde vives no es una buena política. Todo el mundo paga impuestos y todo el mundo tiene derecho a recibir las mismas prestaciones en las mismas condiciones. Este es nuestro punto de vista. ¿Eso tendría que ver con ese debate sobre el nuevo estatus que hacía referencia a la condición nacional, es decir, tener una concepción distinta de lo que ahora tenemos? Nosotros creemos que el nuevo estatus tiene que servir, sobre todo, para dotar al país de instrumentos que le permitan hacer políticas públicas diferentes y que le permitan al país, digamos, mantener su identidad nacional con un carácter fortalecido. Este es un debate que llevamos mucho tiempo haciendo, pero que creo que hay que poner otra vez encima de la mesa, porque desde mi punto de vista necesitamos también cerrar un largo ciclo político. Y creo que necesitamos dar un salto, que lo voy a definir en palabras de Lendakari, que también utilizó el presidente del EBB, un salto cualitativo. Es decir, no se trata de cantidad, se trata de calidad. Y creo que el país lo necesita y que el país necesita abordar determinados debates, porque todos los retos que se nos vienen encima, que todo el mundo los está viendo, retos demográficos, retos sociales, retos de cuidados, retos de mantenimiento de los servicios públicos. Bueno, ahora todo el mundo empieza a decir que Alemania, en Alemania se está enfriando. Bueno, es que nos estamos encontrando con noticias como que Volkswagen va a cerrarnos a... Tres plantas, tres abril. Tres plantas. Entonces, todo eso es lo que nos viene. La pregunta que nos hacemos es, ¿los vascos tenemos instrumentos suficientes, de carácter soberano, para poder hacer frente a los grandes retos que se nos vienen encima? Entonces, creo que hay determinados debates que están anclados más en siglos pasados. Y otra cosa es que nosotros también podamos compartir en un momento determinado que la reserva de derechos forales, de derechos históricos, pueden ser instrumentos y perchas para avanzar. Bien, de acuerdo. Pero necesitamos hacer un debate del siglo XXI, necesitamos hacer un debate en el 2024. Bueno, pues vamos a dejarlo para la próxima vez que nos encontremos, porque claro, a mí se me han abierto preguntas ahora, digo, a esa proporcionalidad de representación, por ejemplo, en el Parlamento Vasco, ¿no? De 25-25-25. Eso viene dado también por otras cuestiones de... Pero yo creo que eso, por ejemplo, a mí sí que me parece que conecta con una realidad, que es la de que, al fin y al cabo, está en nuestra historia. Nosotros hemos tenido una historia muy confederal. Entonces, esto al final, en su día se dijo del estatuto, aunque dejó Navarra fuera, pero sí creo que a mí me gusta esa filosofía de un pacto entre vascos, un pacto entre territorios y un pacto de los vascos con el Estado. Me parece que como esquema, a mí es un esquema que no me resulta para nada rechazable. Pero esto hay que hacerlo estilo 2024, no estilo siglo XIX. Pues Arnaldo Tequi, coordinador general de Euskal Herria. Bildu, gracias por compartir esta reta con nosotros. A vosotros. Es que es el casco.